El minuto que nos queda es disertar la palabra del Señor según el Espíritu Santo de Dios Me la ha revelado en esta preciosa noche Quiero contarte la historia, voy a dar una pequeña introducción para luego caer En lo que es la historia que estuvimos leyendo hace un momento, gloria al Señor El pueblo, gloria a Dios, capítulo y libros atrás, gloria al Señor Nos menciona y nos habla, gloria a Dios del pueblo de Israel Todos los que están aquí saben de una o de otra forma, gloria a Dios Que era un pueblo que por un tiempo servía a Dios y por otro tiempo le daba la espalda a Dios Era un pueblo que pecaba constantemente, se alejaba fácilmente de los caminos de Dios Era un pueblo politeísta que adoraba a diferentes dioses Y por causa del pecado, por causa de la rebelión, por causa de la depravación Dios levantó profetas, levantó hombres unquidos Y levantó hombres que le decían y le declaraban la palabra Pero ellos no escuchaban a esos hombres y a esas mujeres de Dios que Dios levantó a través de los tiempos Por lo tanto Dios permitió que el pueblo fuese llevado cautivo a Babilonia por 70 largos años La palabra de Dios enseña en el libro de Jeremías su capítulo 29 A la altura del versículo 4 hasta el versículo 10, gloria al Señor Dice que Dios permitió que el pueblo fuera llevado cautivo allí Y la palabra que Dios le da es que algo que me sacudió mi espíritu Mientras yo lo estudiaba Porque Dios le dice una palabra y le dice Háblale al pueblo Jeremías, al pueblo que está cautivo Y dile edificar casa y avistarla Plantar huerto y comer el fruto bello Casado y encontrado hijo e hija Da mujer y a vuestros hijos y da marido a vuestras hijas Para que tengan hijos e hijos y multiplicado allí Y no os disminuyáis Porque así ha dicho Jehová Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años Yo os visitaré Oiga que poderoso Esto me sacudió mientras yo lo estudiaba ¿Por qué me sacudió? Porque me di cuenta Que aunque el pueblo estaba cautivo Que aunque el pueblo tenía cadena Dios le dice A pesar de que están cautivos A pesar de que están en cadena A pesar de que por el pecado Sus enemigos lo tienen suyugado Pero Dios le dice Yo quiero algo Y lo que yo quiero es Que en medio del cautiverio Ustedes empiecen a parir Yo quiero que en medio del cautiverio Ustedes se multipliquen Yo quiero que en medio del cautiverio Ustedes se frustrifiquen Porque dice Jehová Me lo sé que necesito Después de 70 años Yo los voy a visitar Y yo no sé a quien le vine a hablar hoy Pero yo vengo con voz de Dios Para este lugar Yo vengo a declararte Que tus días de cautiverio Se están acabando Yo vengo como hombre de Dios A declararle a alguien Que el tiempo del cautiverio Le está llegando a su fin Que Dios te va a visitar Que las cadenas se van a romper Que lo que Dios te dijo Se va a cumplir Tópale a alguien por favor Y dile prepárate Que Dios te va a visitar Esa es la etapa Que tú no entiendes Lo que está viviendo Esa es la etapa Donde tiene cadena Esa es la etapa Donde está pobre Pero Dios te avise Predica que te voy a bendecir Esa es la etapa Donde vive en una casa de tabla Que cuando llueve Lleve afuera y llueve adentro Pero Dios te dice Yo te levanté Para que haga mi voluntad Yo te levanté Para que saco las naciones Así que El pueblo dura 70 años Cautivo Pero pariendo Están aquí Con la cadena Atándolo Pero multiplicándose Porque es fácil Multiplicarte En un pecado Donde tiene aire acondicionado La nevera llena Arriba y abajo Cuando tienes cuenta de banco Lo que no es fácil Es creerte a Dios Cuando las cosas Van de mal en peor Cuando toca puerta Y la puerta no se abre Cuando llama a alguien Y te cuelga la llamada Yo no vine a hablar con todo Vine a hablar con gente loca Que le está creyendo a Dios Por lo que Dios va a hacer Con gente que está diciendo Tarde que temprano Dios me va a visitar Tarde que temprano Dios va a llegar Me impacta Porque el profeta le dice Multiplíquense Así que duraron 70 años Para no hacer 70 años 70 años Ahora que lo mantuvo Vivo Cautivo La promesa De que Dios Lo iba a visitar Estamos aquí Y hay gente Que está vivo Por una palabra Que Dios le soltó Gracias por lo que Dijeron amén Hay gente que está viva Dice por una palabra Que Dios le soltó Lo botaron del trabajo Le cerraron la puerta La esposa Le sacó la maleta Para afuera Y aún así Sigue diciendo Yo le creo Lo que Dios me dijo Yo creo Lo que Dios habló Yo siento una unción Aquí caminando Muy fuerte Hay gente que siente Fuego Y están Quieres Oh my God Yo siento una unción Aquí No sé A quien es Que Dios le está Hablando Pero Dios Te está diciendo Prepara la casa Porque te voy a visitar Prepara la casa Porque mi visita Va a llegar A alguien Dios le está diciendo Oh yo siento A Dios Organiza la casa Porque el ángel mío Se va a meter En tu casa El león De Jehová Marruquera Ya él no va Como cordero Ya Dios No va a tener Misericordia Pediente Agárrale al niño Por favor Como yo siento ¿Aquí? Alguien tiene que Amar a Dios A alguien Dios le está diciendo El león Marruquí El león ¡Pucuma, calla! ¡El león va a llegar! Dale la mano a alguien que tenga lo que tú tengas. Si no tiene lo que tú tienes, despégatele del lado. Y dile, prepárate que Dios te va a visitar. No, pero usted cree o no cree, hermano. Te estoy declarando que Dios te va a visitar. Sacúbale la mano a tu hermano. Dios mío, pero cuánta gente que está en silencio. Cuánta gente que está en silencio aquí llega. Y Dios le está diciendo, abre la boca, profeta. Abre la boca, misionera. Abre la boca, evangelista. ¡Abre la boca! Dios mío, yo siento a Dios Paco. Un brazón de la vaquita. Cuando tú abres la boca, los diablos se van. Cuando... Ay, santo. Ay, santo. Ay, santo. No sé a quién es que Dios le está hablando. Pero estoy escuchando la voz de Dios que me dice, dile que no oren por misericordia. Dile que mi juicio va a caer. Dile que yo le voy a hacer justicia. Dile que yo voy delante de ella. Dios te va a hacer justicia Ay Dios mío Ay Dios mío Yo siento a Dios aquí Ay Dios mío Ay Dios mío Ya no me pida más misericordia Ya no me diga más que quite mi mano Dice que yo te voy a defender Yo voy a pelear por ti Dígale a alguien Dios te va a visitar Prepárate Porque cuando Dios te visita La cárcel tiembla Prepárate Porque cuando Dios te visita El que está a meter el pares Prepárate Porque cuando Dios te visita Dios se acuerda de ti Así que el pueblo Estaba cautivo Se multiplicó Para mí una promesa Que decía En 70 años te visito Pasaron los días Y el pueblo seguía cautivo Hasta que un joven Llamado Baniere Quien para ese tiempo Ya era un anciano Se tiró de rodillas Soltó el plato y la cuchara Soltó el reino Y soltó todo Y dijo Yo leí Que en 70 años Dios nos iba a visitar Y las cabenas están Sobre nosotros todavía Todavía seguimos cautivos Y Daniel se tiró en ayuno Oración y silicio Y Daniel empezó a orar Y buscó el libro De que eres mía Y se lo citó a Dios Y le vi Con la cautividad Le llegó su tiempo Llegó el tiempo De que tú despiertes El espíritu De los reyes El espíritu De los gobernantes El espíritu De los libres Del pueblo Y yo vengo De parte de Dios A profetizar Sobre esta iglesia Que Dios levantará Que Dios despertará El espíritu De los libres Me siento cansado Pero la unción Está aquí Escorte esta palabra Pero recibe Porque hoy vine A declarar Lo que escuché De la boca de Dios Yo tenía un mensaje Para darlo aquí Y Dios me dijo Quiero que hable Del profeta Keo Y yo le dije ¿Por qué señora? Dios no solamente Se meterá en la iglesia De aquí de Nisibón De toda esta área Dios va a despertar Escuchen bien Hoy no vine Como un evangelista Vine con voz profética No soy profeta Ni hijo de profeta Pero Jehová me habló En el secreto Mientras oraba Y el Señor me dijo Voy a despertar Los políticos Voy a despertar Los libres Voy a levantar Gente que me tema aquí Alguien está aquí todavía Yo no sé Si usted cree Pero la gente Correrá para la iglesia La gente vendrá Y orólo Hasta que Dios despertó El espíritu vecino En el primer año Lo despertó Y mandó a que todo el pueblo Que estaba cautivo Volviera A su tierra A matar Después de 70 años Los muros Estaban caídos El templo Estaba destruido Pero un hombre De rodillas Hizo que Dios Despertar El espíritu De un rey Daniel Era un solo Un solo Y se trancó Con Dios Hasta que Dios Despertó El espíritu Usted tiene que saber Que el avivamiento No viene haciendo cuentos No sé Lo que usted vaya a pensar De mí Pero dije Que vine como hombre De Dios Escuché a Dios Hablar El avivamiento No viene haciendo cuentos El avivamiento No viene pasando Telo en Facebook Telo en WhatsApp El avivamiento Viene Cuando usted suelta El plato y la cuchara Y usted agarra La palabra de Dios Y dice Adió Facebook Adió WhatsApp Llegó el tiempo De leer la palabra Alguien está aquí todavía Yo no sé A quien Dios Le está hablando Pero Dios le dice Agarra la Biblia De nuevo Vuelve Quiere avivamiento Quiere avivamiento No parece que es tres Nada más dijeron Quiere avivamiento Quiere el fuego De Dios No está conforme Con lo que está viendo No está conforme Yo no sé Si usted se conformó Pero yo quiero más Yo quiero ver al drogavista Me robí de aquí Pidiendo misericordia Yo quiero ver La prostituta Transformada Pues volvamos A la oración Al ayuno A la búsqueda Queremos que Dios No use como Daniel Pero no queremos Los ayunos de Daniel Alguien está aquí Un solo hombre Despertó el espíritu Del rey Y el rey Lo soltó a todos Que esto está diciendo Barón de Dios Si alguien aquí En Misimón Es así que se llama Esto aquí verdad Los solares Misimón No se venga Si alguien se pone De rodillas Y empieza a orar Para que el fuego Caiga Yo te aseguro Que los puntos De broca Van a quebrar Que los centros De protección Van a cerrar Habrá alguien aquí Que venga Quiero a mi movimiento Quiero el fuego